Existe un déficit de formatos educativos culturales en las parrillas de programación de las televisoras. ¿La multidifusión digital terminará con esa tendencia? Esta fue una de las cuestiones que se pusieron en la mesa del programa número 7 de TV Morfosis Valencia, denominado Formatos Educativos y Culturales. Al respecto, el investigador de la UDG, Guillermo Orozco Gómez, reflexionó que es a través del formato, como elemento clave del proceso de comunicación, cómo se pueden abrir nuevas puertas. Esto rompe todos los paradigmas añejos. Y los medios de comunicación y las tecnologías de información nos han venido a decir y a mostrar y a demandar que tenemos que introducir otro elemento en el proceso que no sea ni el educador, en este caso, o el comunicador, ni tampoco únicamente el contenido, sino precisamente el formato. El formato que va a llevar a cabo el contenido y los objetivos del educador o del comunicador. El formato lo habíamos dado por hecho, lo habíamos no tomado en cuenta los educadores, hasta que el formato se ha vuelto la forma de entregar y convocar. Fernando Moreira, de la Asociación Brasileña de Televisiones Universitarias, indicó que los teléfonos inteligentes han democratizado la posibilidad de generar contenidos audiovisuales y eso debe aprovecharse para innovar en formatos culturales. Se puede hacer un programa de televisión, se puede hacer una emisión, se puede hacer lo que quiera. Un smartphone se puede grabar, editar, con programas gratis. Felipe Cardona, de Colombia, es una referencia en muchas cosas que hace con los teléfonos celulares. Inclusive ha hecho una película. Isadora Guardia, investigadora de la Universitat de València, explicó que es interesante cómo esta revolución digital ha modificado las relaciones de las comunidades y, por ende, a la cultura. Que sobre todo en el caso de los formatos de carácter transmedia, en los últimos años creo que ha habido muchos procesos, incluidos además en procesos de carácter social histórico, que han ayudado a visibilizar situaciones y realidades y que sobre todo además han ayudado a un trabajo de carácter colaborativo entre todas las partes implicadas. No solamente, digamos, en un sentido unidireccional o jerárquico de una producción más tradicional, sino que ha permitido colaborar entre comunidades diferentes. Para Señal Informativa, Julio Ríos.